Tierra es dermatólogo y dermatóncólogo especialista del Stream Makeover de Marta de Baile. Y hoy les voy a mostrar cómo aplicamos ácido hialurónico y disporque es toxina botulínica para las líneas de expresión, así como también para los surcos nasogenianos. Quiero que vean a nuestro paciente Mario, levanta las cejas, enójate, vean cómo frunce, este fruncido es lo que hay que evitar en nuestros pacientes, sonríe. Y aquí también en los ojos, estas líneas de expresión las vamos a disminuir aplicando toxina botulínica. Es una sustancia que hace efecto a la semana y dura entre 3 y 6 meses. La verdad es el tratamiento estético no quirúrgico que más se hace a nivel mundial. Vamos a aplicar también ácido hialurónico en esta zona, que es la zona malar. La belleza se basa en simetría y proporción, eso es lo que necesitamos, una mejor proporción de esta zona. Bueno, vamos a iniciar con la aplicación. Necesitamos una cánula y para introducirla en el rostro vamos a pellizcar y damos un pequeño piquetito. Luego utilizamos la cánula, introducimos la cánula. El mover la cánula nos ayuda a que no le moleste tanto a nuestro paciente. ¿Qué tanto te molesta? Nada. Y podemos colocar un poco en esta zona para disminuir como la vista cansada. Entonces nuestro paciente debe de notar esa gran diferencia. Y aquí si tenemos un acercamiento podemos ver como esto ya lo reposicionamos a diferencia de esta zona que tiene así como si estuviera aplastado la piel y estas, digamos que la ojera se hace más vertical y aquí ya lo tenemos muchísimo mejor. Nos dura aproximadamente entre 6 y 12 meses. Hay ácidos hialurónicos que llegan a durar dos años, pero va a depender del estilo de vida de nuestro paciente. Si hace mucho ejercicio, si fuma, si toma, si se desvela. Pero aquí lo importante es aplicarlo por un especialista. Bueno, ahora les voy a presentar la aplicación de Dysport. El Dysport es una sustancia que hay que preparar y hay que estar en refrigeración. Hay algo que le llaman baby botox, que es aplicar menos cantidad, generalmente 30 o 50 unidades, no hay un establecido. Tiene la ventaja de que dejamos movimiento al paciente, pero la desventaja es que no se previene tanto la acción de antienvejecimiento. Directamente en la zona muscular a tratar, son unos piquetitos y así de rápido nosotros vamos a desaparecer estas líneas de expresión. Oye, pero todavía la sigue moviendo. Esto va a suceder a los 7 días y lo aplicamos también en el entrecejo, en la frente y en la nariz. La verdad, yo tengo casi 20 años aplicándome toxina botulínica y siempre la voy a recomendar. Y hablando de ácido hialurónico, hay más de 40 millones de jeringas exclusivamente de Restylane aplicadas en el mundo. Entonces, siéntanse cómodos, seguros de utilizar este tipo de tratamiento siempre en manos expertas. Este es uno de los grandes motivadores, vernos más frescos, más jóvenes, porque a veces, bueno, tengo pacientes de 30 años que parecen de 40, entonces no, hay que igualar nuestra cara con lo que expresamos y cómo nos sentimos.